En el plano internacional, la ONU denunció que el hambre en Haití anula los esfuerzos para estabilizar el país, mientras Estados Unidos ejecutó ataques en Siria tras la muerte de un contratista norteamericano. Veamos el resumen con Perla Gómez. De acuerdo con la ONU, el hambre en Haití, que actualmente sufren 5 millones de personas en este país, está anulando los esfuerzos internacionales para estabilizar el país y a la vez refuerza a las bandas criminales que amenazan más y más con apropiarse de las tierras agrícolas. La relación el hambre violenta provoca desplazamientos forzosos de población, pérdida de propiedades y de empleo. Todas estas situaciones que hacen a las víctimas más vulnerables al hambre. Las 5 millones de personas más afectadas por los problemas de acceso a alimentos se encuentran en niveles de alerta aguda, de acuerdo a las mediciones que utiliza la ONU. El Pentágono informó del lanzamiento de bombardeos aéreos de precisión en el este de Siria en respuesta a un ataque con dron que mató a un contratista estadounidense e hirió a 5 soldados norteamericanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a equivocarse durante un discurso al confundir a los asesores políticos con delincuentes, lo que obligó a la Casa Blanca a corregir el error. En un acto realizado en Washington para conmemorar el mes de la historia de la mujer, Joe Biden afirmó que aprobó la ley de seguridad de armas más importante en 30 años para ayudar a mantener las armas fuera del alcance de los asesores políticos nacionales, pero la Casa Blanca aclaró que el mandatario quiso decir abusadores domésticos condenados. Varias personas resultaron heridas luego de que un hombre arrojó su coche deliberadamente contra una multitud en un aparcamiento del aeropuerto de Colonia Bonn, Alemania. El conductor de 57 años fue detenido y ahora se encuentra hospitalizado bajo sospechas de que padece una enfermedad mental, según informó la policía. Un juez peruano rechazó la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía en contra del expresidente Alejandro Toledo, a quien acusan de corrupción en el caso Odebrecht. El magistrado del primer juzgado de la Investigación Preparatoria Nacional de Perú, Richard Concepción Carahuancho, tomó la decisión tras encontrar defectos en el plantamiento de la Fiscalía, según anunció el Poder Judicial en Twitter. Un piloto se desmayó cuando el avión se encontraba en pleno vuelo y un pasajero ayudó a aterrizar el avión de manera segura. Se trata del vuelo 6013 que salió del aeropuerto Las Vegas, Estados Unidos, con destino a Columbus o Io, cuando el piloto sufrió un fuerte dolor de estómago y se desmayó, por lo que fue atendido en la parte trasera del avión. Manifestantes incendiaron el Ayuntamiento de Burdeos, Francia, en una nueva oleada de protestas contra la reforma a la ley de pensiones por parte del gobierno de Emmanuel Macron. La Confederación General de Trabajo asegura que al menos 3.5 millones de personas se han lanzado a las calles en contra del Código Legal, que aumenta de 62 a 64 años de edad para jubilarse. De su lado, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, aseguró que durante las manifestaciones ya se han registrado unos 140 incendios en la capital francesa y 149 agentes policiales heridos, más de 170 personas están detenidas.